Uno, dos, tres, dale Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba y nuestro DJ pide pa, pa, pa Una mano arriba, una mano arriba Una mano arriba y nuestro DJ pide pa, pa, pa Ready, steady, go, go En el palo, en el palo Con las manos en el aire, con las manos en el aire Súbelo, súbelo Sigo palma, todo el mundo palma Sigo trajeteo que a la nena la destaca Con las manos en el aire, con las manos en el aire Súbelo, súbelo Sigo palma, todo el mundo palma Cosa que trajo que a la nena la descarta ¡Senta! Soy yo ¡Senta! Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le agarre, que le apriete, que le rote Y me pide que le den y que le den Ella quiere que le den un que le den Ella quiere que le den un que le den Ella tiene que la agarre, que la pide, que la arroce y me pide que la dé y que le den ¡Para! Ella me quema, quema, con gozo de madalera Revolucionan al mil con la presilla que se ordena Es que la vida no está bailando en la pascadera Y no le importa nada que le quites botinera Bien, bien, bien Buenas tu cerveja, bien buena, tu ronca y mi radi bombea Saco la arena, donde está que te da Lleva fuerte, loco, lo hijo, tu placera ¡Ey! 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 No me quieren a ver, taquet, taquet, taqueteo A esa escuela con mi Tra, 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 dale Tra, 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 tra Con mi bato, tu limaster 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 Tra, 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 tra Ready, steady, go, go En el palo En el palo Esas manos en el aire Sube, sube Con las manos en el aire Sube, sube Sube palma, todo el mundo palma Si contraquet, taquet, 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 taquet No me quema, quema, como yo quema la arena Revolucionar mi con la presencia que se ordena Tiene la vida loca bailando en la pasarela Y no le importa nada que le viste botinera Bien, bien, buena, tu se ve, bien, buena, tu rompa Tu vini, vini, cari, bombea Tu saco a la arena, la meta que queda Que me vuelve loco, lo vivo en tu carrera Dra�ek, traizar, traqueteo Traje, traque, traqueteo A esa cola su miss Traj, traje, traqueteo Traje, traque, traqueteo ¿Me lo entonces me a bajar? De que te teo, a ese corazón ¡Dale! 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 ¡Añadima! ¡N Mommy, Bartholomey Manso! ¡Añadima! ¡N Mommy, Bartholomey Manso! ¡Suscríbete al canal!